¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest. Seguimos con la maravillosa historia de este gran RPG. Vamos a continuar hoy pues a la siguiente parte. Chicos, estamos en Abadia de Maya, como ya sabéis, aquí lo dejamos en el capítulo anterior. Y ahora vamos a este punto, chicos. Abadia en ruinas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero, como esta zona se puede considerar que es una mazmorra, es una ruina, pues hay que tener bastante cuidado con los enemigos que hay dentro, ¿vale? Porque no es, digamos, una ciudad, en fin, un pueblo, ¿no? Es una mazmorra y como tal, pues hay enemigos que nos pueden joder bastante, ¿no? Así que lo primero vamos a recuperar fuerzas. Vamos a volver a... con un hechizo rápido de Riku. Villaboba. Vamos a descansar. Y ahora que por fin hemos conocido a Angelo, ya sabéis, que no es de momento de fiar, digamos. Está ahí con sus cosillas, el hombre, pero de momento vimos que no es... es poco agraciado, ¿no? Por decirlo así. De momento no merece estar ni siquiera en el grupo, pero bueno, eso nunca se sabe. En fin. Vamos a la posada. Vamos a descansar y... a ver qué tenemos, chicos. Hola, posadero. ¿Me recoges? A este pobre moribundo. ¿Me cobras? ¿Cuánto? 24 monedas, vale. Bueno. A ver, acordaros que aquí había armas nuevas, chicos, ¿eh? Para Riku y para... y para... yangus, no vi mal. Pero ya os comenté que para los dos, al menos en esta... en esta ocasión, en mi caso, pues no voy a comprar nada. Porque las armas que tenemos, en especial la de yangus, pues es más potente incluso que la que venden aquí. Ya sabéis cómo la hice. Mezclando dos guadañas agrícolas en... en el puerto horizonte, si no vi mal, pues se saca esta... esta potentísima hacha para... para yangus, ¿vale? Así que vamos a... ahora sí volver a... al principio de... abadía de Maya, que estaba justo pegando este sitio aquí cerca. De hecho lo vimos, ¿no? Que lo dijo Angelo. Tenemos que buscar a ese tal Dolmagus. Dar un poco de venganza... y así va a ser. Vamos a ir por... a ver dónde coño era, tío. Espera, hay que salir por la otra parte, me parece. Sí, por aquí no es. La otra salida. Bueno. Mi consejo, chicos. Primeros consejos en esta parte. Llevar el nivel del grupo superior al once. Once, doce, trece. Más o menos, ¿vale? Llevarlo siempre así. Por encima del diez. Porque, como digo, esto es una ruina y posiblemente se pueda complicar. A ver, por aquí tampoco es, tío. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Es por aquí, vale. Sí, sí, disculpad. Sí, por aquí es, vale. Sí, porque de hecho aquí notamos al... al monstruo conocido anterior. ¿Os acordáis? El tipo ese con un hacha de hierro. Lo llevaba. Vamos a ver, vamos a escapar. Que por cierto, no sé si seguirá aquí rondando el capullo. Lo llevará a una pelea con él, imagino que sí. A ver. Sí, mírale, ahí está. El condenado. Esperando, tío. Eh, tío, ¿me vas a dejar pasar por delante tuya? No se nace tan amable. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Le matamos? No, pasamos de él, ¿verdad? Porque realmente no deja nada ya. La recompensa ya está obtenida y no se puede coger más veces. Por mucho que le matemos, así que nada. Si dijéramos que diera bastante experiencia, pues, bueno, se puede considerar, ¿no? Un combate digno contra él ahora. Pero, como no deja una mierda, pues, pasando. A ver, a estos sí vamos a matarlos, venga. Vamos a gastar lo más mínimo de PM, a ser posible. Antes de entrar en las ruinas estas, ¿no? La mazmorra. A ver, hay que ir por aquí, por este pequeño sendero, que al dar la vuelta, nos mete directos en la ruina, si no voy mal. Por cierto, no sé si lo comenté, chicos, no sé si lo sabéis, pero en estas mazmorras del juego, el pote de alquimia no sirve, ¿vale? Es decir, las mezclas que metamos en el pote, pues, no avanzan, ¿vale? Por mucho que atemos, en una mazmorra, pues, no se, digamos, no se crean los objetos mezclados, ¿vale? La primera ley del pote. En las mazmorras, nada, no se puede hacer nada con el pote. No se pueden crear cosas. A ver, que me he lio ya, vamos a ver, conjuros, nada, atacar. Jessica, también atacamos, venga, a este. A este, no, a los cuatro, venga. Vale, a ver, no será tan amable el grupo de subnivel ahora, aunque sea uno, ¿no? Antes de entrar aquí, joder, sería la hostia, un nivel más, ahora mismo, pero bueno. Si no se puede, pues no se puede. En fin, vale. Aquí es. Aquí es, pero aparentemente no se puede hacer nada, porque realmente vemos que no hay más que montañas y montañas y montañas. Y prado verde y prado verde y prado verde, pero... Si examinamos este círculo, tan bonito, antiguo mojón, tiene una especie de emblema grabado. El emblema parece igual al del anillo de Ángelo. Con lo cual aquí nos indica una pista, ¿no? Metemos el anillo, ya conseguido, anteriormente y... ¡Voyla! A ver qué pasa. Es como una llave, ¿no? Esto que abre el sitio este. Fijaos, ahí de la nada aparece un siniestro agujero. ¿Cuál se puede bajar? Vale, bueno. Acordaros. El pote de alquimia. Metáis lo que metáis, no se puede hacer nada, chicos. Vamos a... Poner un cuasual a ver. Mira, si es que ya lo dice todo esto, ¿eh? El pote de alquimia está en el carromato. No puedes usarlo desde aquí. Nada, no se puede. Quería ver qué hay dentro, pero... En fin, no se puede. Vale, pues sin más. Vamos a entrar, chicos. Equipar armas más potentes. Boomerang. Hacha de piedra para Yangus. Látigo de orificio para... Orificio no, perdón. Látigo de oficio. Orificio no, que me lío. Perdón. Látigo de oficio para Jessica. Y ya está. Y... Defensas que den más... Más protección. Vale. A ver. ¿Qué enemigos tenemos aquí? ¡Wow! ¡Ojo! Ojito con estos tipos, chicos. Han salido de la primera. Qué raro, ¿eh? Porque... Digamos que estos tipos tienen una pequeña gran particularidad. Y para empezar, tienen poca vida, ¿vale? No sé si son cuatro puntos de... 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 De PV, lo que tienen, pero... Son bastante difíciles de matar. De quitarle esos cuatro puntos. Para empezar con Yangus, vamos a usar esto. Hacha asesina. Ahora os tiro más cosas, chicos. Así, por un caso, lo puedo matar. Vamos a ver. Si lo matamos, será cojonudo. Vemos que los ataques fallan. Yangus, mátalo. Uno, tío. Joder. A ver. Una magia no sé si le afecta a este. Vamos a ver. Que gaste poco, peme, a ser posible. Eso con Jessica. A ver, con Riku atacamos. Con Yangus otra vez. Hacha asesina. Vale. Y con... Mierda. Huye. Vale. Escurridizos, ¿verdad? La madre que los parió como correntidos. Estos limos. Vale. Si matamos a uno, el premio no es nada menos que... ...1350 puntos de experiencia. Chicos, eh... Si venís de jugar a Final Fantasy, chicos, os recordáis esa saga, pues... ...los cactilios. Esos bichos verdes tan monos. Pues... Eran... Bueno, bastante difíciles de matar y daban bastante pH. Experiencia, en fin. Dependiendo del tipo de Final Fantasy que estuviésemos hablando, pues... En fin, daban experiencia, pH, lo que sea. Pues aquí igual, ¿vale? Estos limos son más o menos igual. Son difíciles de matar. Tienen mucha evasión. Tienen poca vida, pero... Esos cuatro puntos son dificilísimos de quitar. Y... Bueno, si consigues matarlo, pues... No está en una gran cantidad de experiencia. Con lo cual, en esta parte se puede decir que... Si encontramos bastantes tipos de estos... ...el nivel se puede aumentar de una forma sencilla, ¿vale? ¿Y cuál es el truco para esto? Porque hay un truco, evidentemente, para estos limos. A ver si sale otro. Nada. Hay una habilidad... Que tienen Riku y Jangoos, por ahora, que es... La estocada metálica, ¿vale? No sé si la tiene Jangoos. También Riku sé que la tiene. Porque al manejar espadas... Con esa destreza se puede aprender esa habilidad. Estocada metálica. Y esa habilidad, pues, sí causaba... Entre uno y dos puntos de vida. Sin fallar. Si no me equivoco. A estos limos, ¿vale? Metálicos, chicos. Con lo cual... De uno o dos golpes... Podían matarlos... Fácilmente, ¿no? Entre comillas. Con lo cual sería... Ahora una opción, en este momento. Aprender con Riku. Aprender, subir. En fin, como queráis decirlo. La destreza de las espadas. Y aprender con ella, pues, estabilidad. Estocada metálica. Que no sé cuántos puntos requiere esto, chicos. Sinceramente, ¿vale? Esta habilidad. Creo que eran... Cerca de 40, me parece. Vamos a mirarlo. A ver un momento. A ver, atributos. Riku. Tenemos. Puff. Bajísimos, ¿eh? Muy pocos puntos, tío. Cuatro puntos. Vale. Nada. En este caso, Riku, pues, sabía que subirle mucho nivel... Para que llegase a alcanzar esa habilidad. Estocada metálica. Pero bueno. Como... Yangu sí se puede hacer otro truco con él. Que es con la habilidad que hemos usado antes. Hostia puta. Un cofre de trampa, tío. ¿Qué mierda? ¿Un cofre de caníbal? ¿What? Ah, sí. Pues vamos a darle su merecido. Venga. Joder. Qué capullo, tío. No me lo esperaba, ¿eh? Que fueras... Un caníbal, tío. Venga, la mierda. Vale. Bueno, imagino que habrá cofres iguales que este. Por toda la ruina. Pero bueno. Son fáciles de matar, como veis. Tampoco... Nada que se pueda complicar. Bueno. ¿Qué vamos diciendo? Ehm... Sí. Yangu tiene una habilidad... Que ya está prendida. Que se hacha asesina. Que se acierta con éxito. A estos tipos. Los gimos, metálicos. Pues los mata de un golpe, ¿vale? Les quita más de cuatro. Les quita como un golpe normal, sinceramente. Les quita en este caso, pues, entre 40 y 60 puntos. Que es el ataque que tiene Yanguus. Con un simple golpe normal. Y, bueno, lo mata, ¿no? Directamente. Hay que tener suerte, eso sí. Para que funcione, pero... Si le engancha bien el golpe, lo mata. Chicos. Estabilidad. H hacha asesina, ¿vale? Así que... Vale, muerto. A ver. 55 punticos. 9 de oro. ¡Qué cutre, tío! Eres un cutre. No me dejas una mierda de oro, tío. A ver. Por aquí. ¿Hay algo? Sí, mira. Dos armarios, tío. ¿Y qué pintan aquí dos armarios? Mi pregunta es, tío. ¿Qué encojones se va aquí a guardar ropa, tío? En el armario. En fin. Vale. Un clavo de hierro. Que, por cierto... A ver. En este clavo podemos empeñarlo en el pote. No aquí, evidentemente. Sino fuera de aquí. Para mezclarlo con el boomerang, ¿no? No sé si lo dije. Pero a esto, pues, convendría bastante hacerlo. Ya que se crea un boomerang superior. Que es el boomerang reforzado. Si no me equivoco. Un poco más de ataque. Nunca viene mal con el boomerang, ¿no? Y esto lo aplica, chicos. Con esto. Y con el boomerang. En el pote. Sale este arma. Boomerang reforzado. Para Riku. Pero como no es el caso, no se puede crear aquí. Pues nada. Mira. Otro. Vamos, limo. Gota, con ojos. A por ti que voy. Vamos a ver. Es que al principio son difíciles de matar, los cabrones. Pero... El incendio no. A ver. Yangus. Esto. Jessica. Una magia. A ver. La que menos que me gaste. Esta. Joder, tío. No huyas, tío. Por el amor de Dios, tío. Dame una oportunidad, tío. Para matarte, joder. Joder, tío. Joder. Así todos los limos, ¿eh? Hay más tipos de limos. Que son diferentes. Da más experiencia. Tienen más vida unos que otros. Pero, en fin. En base a esto, pues. Actúan todos por igual. Mucha evasión. Mucha facilidad de escapar. Y... En fin. Vale. A ver. Un cofrecito. ¿Eres maldito? A ver. ¿Te puedo abrir? Sí. ¿Qué tienes? Escudo de bronce. Anda, mira. Qué bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí con este escudo? Defensa 10. Más defensa para... Yangus. O Riku. Para Riku, ¿no? Que tiene menos defensa que Yangus. Vamos a cambiarlo por una planta. Venga, una plantica. Vale. Ya miraremos a ver si... Con eso se puede hacer algo, chicos. En el pote. Si se puede mezclar con algo. Imagino que sí se podrá. Pero ya lo miraremos. Aquí no se puede usar, así que nada. A ver. Mapita. ¿Qué nos cuentas? Vale. Por el... El norte se llega al siguiente nivel. A la izquierda, vaya. El norte, según. No estamos mirando así, ¿no? A ver, por aquí. Por atrás. Hemos venido, creo. Joder, con las momias, tío. Qué pesada sois, por Dios. A ver. Mira, sí. Aquí hay jarras para romper. ¿Tenemos algo? Sí, mira. Mini medalla. Perfecto. Vale. Ahora con el mapa podemos ubicarnos... Bastante mejor. Bueno, pues por aquí. A ver. Aquí tenemos libros. En serio. ¿Quién cojones inventó esto, tío? Tenemos armarios. Tenemos estanterías con libros. Aquí. O sea, ya me diréis que pintas tú aquí, tío. Un crack, ¿eh? El que inventó esto. Vamos, el puto amo, tío. El diario de un monje. Y lo meten aquí, tío. Increíble, tío. Como la vida misma. A ver. Ayer murieron cinco personas. Hoy, dos más. O sea, siete. La enfermedad consume a sus víctimas a una velocidad espantosa. ¿De dónde viene? Nos habla de una enfermedad que no hay cura, tío. No tiene cura. Hay que enterarse de esto, ¿eh? Hay que poner la oreja, chicos. Y enterarnos de que va el asunto. Esta enfermedad, tío. A ver. Si sigamos aquí. Marujeando más libros. Aquí nada. Sí, vale. Venga. Aquí, a ver. Sí, aquí sí. A ver. El diario de un monje. El mismo diario. La vida de un monje es espartana y precaria. No puedo permitirme el lujo de tirar nada. Por muy gastado o inútil que pueda ser. Sí, eso es cierto. Ayer cosí un viejo enraído pañuelo con una falda de bandido que tenía por aquí. Hostia, esto puede ser el resultado de una bonita combinación con el pote, ¿eh? Una pista nos puede ofrecer esto, ¿no? Mira, coño. Es que es una receta, claro. Es una receta, míralo. Una receta para el pote. Falda de bandido más pañuelo. Vale. A ver ahora si te pillo. Ataque primero. A la mierda. Joder. No huyas, por favor. Bota con ojos. Vamos, venga, por él. Vamos. Venga, eso es. Atácame, lo que quieras. Pero no huyas. Vamos, Jangoos. Mierda. Ah, va a estar difícil, tío. Hostia puta con el limo metálico, tío. Venga. Uno menos. Un punto menos. Jangoos, mátalo. Toma ya. Toma ya. Es así, vale. Fijaos, joder. Una pasada, ¿verdad? Lo que da este limo, tío. Para subir niveles cojonudo, vamos. Vale, más vida. Y más PM para Riku. Ocho puntos de vida y cuatro PM. Tal, tal. Vale, fuerza así. Muy bien, vale. Cinco puntos de destreza. Mira, esto es para... Las espadas. Las espadas. Espadachín competente. No está algo. A ver. La dragostocada. Vale, ya estoy con nivel más. Jango seguramente subirá otro. Vida en seis. PM en ocho. Vale. A ver. Siete punticos. Que irán destinados para bastones. Bastones o atractivo. No, bastones, venga. Bastones. Ojo que los puñales tenían una habilidad que le permitía a Jessica empuñar espadas. Chicos, eso también puede ser bastante útil. Empuñar espadas con ella, ¿eh? No va nada más, evidentemente. No sale la destreza espadas. Simplemente le deja equipar espadas, pero... Poco más. Pero bueno, equipar una espada con Jessica puede ser... A veces la clave. Una buena espada. La clave, ¿no? Para ella. Pero bueno, vamos a dejarla así. Bastones, vale. Bastones, espérate. Estoy pensando ello. Látigos. Venga. Vale, aprendemos algo. Ah, más poder. Con un látigo, perfecto. Vale, Yangu se queda atrás. No sube un nivel, joder. Yangu, muy mal, ¿eh? Tienes que subir un nivel, tío. Con tus compañeros. Hostia puta. En fin. A ver si sale otro limo metálico, chicos. Y lo metemos ahí en la bolsa de cadáveres. A ver. Nivel 2. ¿Nivel 2? ¿Por qué, tío? Otra vez. ¿Qué mierda es esto? A ver. Si, esos cofres están abiertos. Pero. Claro. A lo mejor esta salida. Ah, vale, 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 vale. Ya entiendo, sí. Eso es un camino opcional, por decirlo así. Realmente el camino a seguir es este, por aquí abajo. Vale, vale. Mira, otro más. Hostia puta, tío. Encino está aturdido. Está de la olla. Está confuso. Perfecto. A ver si podemos matarlo. Venga. Vamos, Yangus. Tío, no me... ¡Me fraudes, Yangus! Por favor. Otro punto menos. Venga. Joder, tío. Por favor. Mátalo, tío. Va a huir. Va a escapar, tío. Y no quisiera. ¿Qué? Sin PM. Mierda, tío. Ya sí que sí. Está chungo ya. Está chungo, vamos. Le quedan dos puntos. Uno. Toma ya. Toma ya. Toma ya, tío. Más nivel. Joder. Qué bien, tío. ¿Veis? Es que es la hostia, tío. Estos puntos limos. ¿Ocho puntos? Joder. Qué guay, tío. Vale, con hachas. Venga. Vale. Esta destreza no se puede aumentar. Más con el nivel actual. O sea, toca repartir. Vale, pues. Guadañas. Guadañas. Guadañas o humanidad. No, guadañas. Venga, vamos a subir esto. A ver, ¿qué más suben? Vale, adquiere la categoría señor del hacha. Hacha del mal. Ninguno más. Qué mierda, tío. Joder, pues sí que hace falta experiencia ahora para subir un nivel. Joder. Hostia, tío. Vale, a ver si hay objetos para dar PM a Yangus. Me parece que sí que tenemos uno. Este, mira. Agua mágica. Perfecto, mira. Toma, tío. Recupera PM. Que lo necesitas. Vale. Estupendo. A ver. Un segundo, espérate. Vale, este ha sido el nivel 2. Si bajamos más. Nivel 3. Perfecto. Vale. Bien, sí, por aquí es, sí. A ver. Vamos a mirar como siempre por los lados. Que siempre, siempre hay algo. Wow, esqueletos. Esqueletos. Eso llamo yo un ramate de cabeza, tío. Joder. Hostia, puta. Vale, a ver. Por aquí. A ver qué tenemos. Nada. Joder. ¿Para qué cojones vengo aquí, tío? Si no hay nada. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. Un saco de risas. Hostia. Hostia. Nos impiden esa magia. Maldito saco de risas. Saco de mierda, te voy a llamar. Ata por culo. Vale. Quito para. Un cofre. Vestimenta normal. A ver. Vestimenta normal. Vestimenta normal. Esta no es. Es esta, creo. A ver. Sí, esta es. Nada. La primera defensa del juego. Bueno. Nada. Pues sigamos por aquí, chicos. Luego bajaremos por aquí. Por las escaleras. Vamos a ver qué hay por aquí. Seguramente hay algo más. Algún tipo de cofre. Con contenido interesante. Nos espera. No, nos espera. Cinco mierdas. Joder, tío. Madre mía. Epale. Otro limo. Eres mío. Eres mío. Voy a por ti. Yangus. A ser posible. Mátalo de una, tío. Venga, tío. Joder. En fin. ¿Qué remedio? Si el limo quiere escapar, pues va a escapar. No hay remedio. Vale. Estamos en una zona con trampa, ¿no? Porque esto al pisarlo... Sí, nos quita vida. Hostia puta. Espera, espera, espera. Mientras que no nos movamos... Aquí, perfecto. Pero por aquí no es. Espérate. Ni siquiera hay que pasar por ahí. Porque realmente... Por encima de las plataformas se puede... Hacer esto sin... Sin que nos quiten vida. En fin. Vale. A ver, por aquí. Por aquí abajo no hay nada. Aquí tampoco. Por aquí. Un nivel más. Nivel 3. Otra vez nivel 3, tío. Será otra parte del nivel 3, a lo mejor, ¿no? Sí, seguramente. Porque aquí no hemos estado, vamos. Vale, a ver. Vamos a ver el mapa despacito, por lo que pueda ver. Wow, un zombie, tío. Este... Viene de jugar a Resident Evil, tío. Uh, tiene vida, ¿eh? Hostia. Maldito zombie, tío. Vamos. Muérete. Ahí. Ahí. Vale. Puh, hay que dar una vuelta importante ahora, ¿eh? Por aquí. Para llegar al siguiente nivel. ¡Ey! ¿Qué mierda? Este es un bicho, tío. Este es el jefe de la zona, creo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, porque vamos. Hostia puta, tío. Vale, vale. Espera, espera, bicho. Espérate. Déjame prepararme, tío. A ver si quieres me apalizas. Pero antes déjame que me cure. A ver. Ahí estamos. Venga, un poco de aire para respirar. Con Riku ahora sí vamos a equipar esto, ¿no? Para más daño. Si lo veis posible, chicos, ahora que hemos conseguido antes el clavo de hierro, podéis salir de aquí, crear el boomerang reforzado y volver a entrar, ¿vale? Y en este combate pues están un poco más actualizados en armas. Al menos con Riku. Pero, en fin. Yo, sinceramente, no creo que haga ni falta este arma. El boomerang reforzado, ¿no? Venga, allá voy. ¿Qué mierda, tío? Pero... ¿No compito contra ti? Sí, 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 vale. Nos está desafiando claramente, ¿no? No creo que sea este amigo de nosotros, tío. No creo que sepa curar al grupo. Vale, sí. Alma torturada. Vale, pues venga, a por él. A ver, vamos a... Con Riku nos mentalizamos un poquito. Con Jango está bien. Con Jessica usamos... Hechizos de apoyo. Vamos a ver. ¿Cómo? Esto. Aceleración. Vale. No, tío. No, no, no. ¿A quién llamas, tío? No me seas tramposo, ¿vale? Por favor. Vamos a matarlo cuanto antes al bicho este, que si no... A ver, despacito. Venga, eso es. Vale, se aguanta bien. Vale. 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 Venga, segunda ronda. Mentalizamos con Riku, con Jango. Usamos mentalizar. Con Jessica. Una magia. Venga, ¿por qué no? A ver. Eh, mini incendio. Vale, a este. Joder, Jessica. Para eso no hagas nada, coño. ¡Qué cutre eres! ¡Qué cutre eres! Con Jessica yo creo que su tarea va a ser curar, eh, al grupo. Chicos, curar y dar apoyo. Porque con hechizos está claro que no vale una mierda ahora mismo. Un mojón. Un mojón muy gordo, ¿no? En fin. Bueno, quizás si matamos a los otros, a los secuaces del tipo este, con las magias de Jessica, eso sí sería efectivo. Pero bueno, en fin. Vaya, hombre, joder. Venga, a ver. Vamos a llegar a 50 puntos, venga. ¿Por qué no? Con los dos. Con Jessica, pues una curación rápida. Para Riku. Vale. 50 punticos, muy bien. Ahora sí. Sí, tú atácame. Verás tú. Lo que vas a durar. Pero atención ahora que está... Con los dos, ya verás. Venga, a por él. Yangus, esto. Que le he quitado más de vida. Jessica. Aceleración. Venga, otra vez. Vamos ahí. Yangus, te toca. Vale, muerto. Estaba claro. Lo sabía yo. Lo sabía él. Y lo sabíamos vosotros, ¿verdad? Lo sabíais. Perdón, vosotros. No me salen ya ni las palabras, tío. Hostia puta. Joder, es que le ha quitado casi 300, tío, de vida. Menudo crack. Está hecho Yangus, tío, ahora mismo. Vamos, zombie. Venga, quedas tú, tío. No te hagas derrogar. Si vas a caer igualmente. Me hace puñetas, tío. Muérete ya. Bien. 780 puntos de experiencia. Fijaos, es que no alcanza ni a la experiencia de limo metálico, tío. Es increíble. Bueno. Vale. Está otro hechizo. La mini explosión. Destreza. 6 punticos. Vale, vamos a aumentarle más látigos. Venga. A ver. Azotadora novata. Vale. Latigazo. Y ya está. No hay más niveles, joder. Yangus y Riku. Hostia, tienen experiencia ahí. Que acumular, joder. Vale. Venga, hasta luego. Encantado de matarte a ti y a tus secuaces. Venga, cuando quieras, repetimos. Wow. Nos curan. Qué majos. Gracias. Bueno. No está mal, ¿no? Nos cura. Eso sí, nos cura, pero el veneno sigue estando, tío. Qué mierda de curación es esta, tío. Qué me curas, tío. Cúrame todo. Qué mierda, tío. Me dejas a medias. Joder, ahora que tengo que usar una planta antidótica, tío. Joder, eh. Vaya curación. Más rata, tío. En fin. Bueno, no ha habido problemas, ¿verdad? Jefe, tampoco no muy complicado. Siguiendo esta estrategia. A seguir. Se vence más o menos bien. A ver. Me gustaría ver qué cojones nos ha dado el tipo este. Es un accesorio, creo que era esto. Rosario que de oro que aumenta ligeramente la sabiduría de quien lo lleva. Vale. Esto para Jessica. Sabiduría. Igual a más magia, chicos. Atributo magia, ¿no? Es la sabiduría. Magia o defensa. Defensa mágica, ¿no? A ver, espérate. Fuerza, agilidad, resistencia. Sí, sabiduría. Es magia, sí, sí. Es magia. Magia y a su vez puede ser defensa mágica, ¿eh? Porque fijaos que no hay defensa mágica a su vez, ni magia. Pueden ser dos atributos en uno. Resistencia. Se sabe que es defensa física, pero sabiduría puede ser eso. Defensa y poder mágico a la vez. Bueno. Vale, pues venga, sigamos. Otro limo. Venga, a ver si esta vez puedo contigo, tío. Vamos allá. Por cierto, esta habilidad... A ver. Causa mucho daño a los dragones. Nada. No se puede usar porque hace falta espada. Para utilizarla. Bueno. Vamos, Jankus, venga. Maldito. Maldito Jankus y maldito limo, tío. Que no quiere morir. Ey, Jessica es buena azotando, tío, eh. Joder, acierta todo, tío. Acierta todo, hostia puta. No, tío. No huyas, tío. No me dejas a medias, tío. ¿Por qué me dejas a medias? Joder. Ojalá te coman. Ojalá te coman tu familia de metal. Joder. Vale, salimos. Parece ser que salimos donde, tío. Esto que mierda es. A ver. Vale, estamos en abadía de maya todavía, tío. Hemos salido aquí. Joder, qué guay. Vale, pues. Cogemos esto. Mini medalla. Ahora ya sabéis que sí funciona el pote aquí fuera. Imagino que sí funcionará, digo yo. Espérate. Ah, no. Tampoco se puede. Nada, será en el mapamundi. Y no estamos en el mapamundi y nada, vale. Ah, mira, estamos en la otra parte, ¿no? Sí. Aquí es donde supuestamente... A ver. Ey, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Os habéis peleado por un Pokémon? ¿Os habéis matado entre vosotros? Joder. Hostia puta, tío. Qué raro, ¿no? Hostia. Me ha dejado ahí con la intriga, tío. Mira. Aquí más, tío. ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? A ver. ¿Habláis? ¿O estáis ya...? Uy, uy, uy. Esto me huele a pelea. Pelea fuerte, ¿eh? Uy, 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 uy. Esto huele a pelea. De la gorda, tío. No hay nadie. A ver, aquí... Vale, no se puede hacer mucho más. Salvo contemplar esto, el caos. Sí, tío. ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? Vale. A ver, se siembra el caos y nosotros nos ponemos a leer, tío. Nos ponemos a leer. Hay algo falla aquí, ¿no? ¿Verdad, Riku? A ver, espérate, que este está vivo. Espérate. Sí, venga. A ver. Hola. Buen hombre. A ver, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Cuéntanos, mejor dicho. A ver, joder, tío. Vaya caos hay aquí montado, ¿eh? Hostia, tío. Esa imagen era... Dolmagus, creo. Hostia, tío. Siniestra, extraña presencia. Pues como no sea la presencia de Yangus, tío, porque la mía no creo, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Quién querías hablar conmigo? ¡Ahí están! ¡Es ellos! ¡Ey, ey, ey! Un momento, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¡Alto ahí! ¡Soy bueno, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! Un malentendido de los gordos hay aquí, ¿eh? Hostia, tío. Mira quién es. Alex Francisco, capitán Marcello, en tu servicio, como siempre. Ah, Marcello. Dime, ¿qué está pasando? Hay una brecha de seguridad. Muchos de los guardias han sido desmantados. ¡Ey! Pero que no hemos... Tío, que no hemos sido nosotros. Venga, tío, nos van a condenar ahora. ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! ¡Ey! ¡Riku, haz algo! Pues claro que no, tío. Vale que vi con Yangus, tío. Y él tiene un poco de... de mal rollo metido en el cuerpo. Bueno, dentro y fuera del cuerpo, ¿no? Porque Yangus... tanto por dentro como por fuera... da miedo, tío. Venga, que sí. ¡Gastianos! Si es necesario, tío. Pero no me jodas, no nos inculpes. Ey, ¿dónde? ¿Dónde me llevas, tío? ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo, qué miedo! Esa mirada no me gusta, ¿eh? Esa mirada... tiene pinta de... ven conmigo que te voy a hacer cosas malas. Mira, tío. ¡Qué miedo, tío! Joder, esa mirada... no me gusta. A ver... Pues yo qué sé, tío. Un Pokémon, yo qué sé, tío. Oh, mira quién es, tío. Es Angelo. ¡Ey! Angelo, nos conoces, tío. No somos criminales. Defiéndenos. Hostia puta. ¿Qué dices, tío? Qué mentirosos eres, por Dios. Muy bien. El problema es este. Mi guarda está en el agua. Me aseguro de eso. No hay manera de que un extranjero pueda entrar dentro de la abbe. Sincero, por supuesto, tienen ayuda dentro. O, vale, eso belata, tío. Belata, Angelo. ¡Oh! Pues estamos llamados en peor. Cuando podía que no se pudiera ir peor, aparece esto, tío. Pero, tío, estabas con ello. Ese eres cómplice, tío. Desde luego que sigue una trampa y impuesta, joder. Ah, has jugado a suicio, Angelo. ¿No las pagarás? Muy caras. ¿Más respuesta? Pues eso, tío. Somos inocentes. Joder, ¿qué quieres más saber? Nada, tío. Solamente quería mostrarle las buenas noches, tío. Desearle buenas noches, tío, nada más. Mira, ¿quieres más pruebas? Mira. Un monstruo, tío. Hostia. A ver. ¿Qué más da? Un monstruo, tío. Un monstruo es un monstruo. ¿Qué más da? El que faltaba. Ya se nos matan, chicos. Con esto ya nos matan. Sí, más vale que corráis porque ya entonces estáis condenados de por vida, vamos. ¿Qué más? Jessica, ¿qué te están haciendo aquí? Estas han ido por tanto tiempo. Estaba quedando bastante preocupada. Así que acabo decidido venir a buscar a ti cuando... A mí es que me da mucha risa, tío. Otro ade, en serio. Me da muchísima risa, tío. Qué fuerte. Que no, tío. Que eso es mentira. Qué manía. Digamos lo que digamos. Es absurdo. Qué mierda, tío. Bueno, 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 tío. Las celdas, joder. No, tío. Eso no, tío. Por favor. Eres un poquito cabrón, ¿eh? ¿Lo sabías? Joder. Se han encerrado, tío. ¿En qué momento ha llegado Troden? ¿En qué momento, tío? Joder, nos han jodido toda la fiesta. En fin. A ver. Jankus, haz algo, tío. Rompe la puerta con el hacha, tío. O tú, Riku. Haz algo, tío. Tú sí que no dices nada. Usar la cabeza. Pues como no usamos la cabeza de Troden, ya me dirás. Pensar poco, ¿eh? Aquí pensar no hay mucho que pensar, la verdad. A ver, Troden. Vamos a ver. ¿Qué cojones podemos hacer, tío? Aquí. A ver. Silencio. Uh, claro que sí. Abre, tío. ¿Qué mierda? Qué mierda. No entiendo, tío. ¿Por qué ahora nos ayuda de repente? Estás como una... Una puta cabra, tío. Bueno, sí. Aquí montamos una fiesta y se entera el guardia, yo creo, ¿eh? Montamos aquí un botellón y se entera. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿eh? Como le dije, me siento desculpado antes. Si no hubiera mentir sobre el ring, Marcello hubiera sido en mi casa. Claro, y es mejor inculparnos a nosotros, ¿verdad? Y no tengo nada más. Vamos, se ha lavar las manos de una forma increíble, tío. Pero vení a sacarte, ¿verdad? Sí, bueno, eso es cierto. Ha venido a rescatarnos. Bueno, eso tiene mala pinta, ¿eh? Va a meterla adentro, tío. Si, lo sé, Angelo. Conocemos todo ese proceso de esto, ¿verdad? Si lo mete adentro, vamos, lo tritura. En plan tomate. Qué miedo, tío. ¿En serio, tío? Qué fuerte. A ver. A ver, Trode. No me asustes, ¿vale? ¿Quieres entrar? Pues sí, a ver. Hostia, tío. En serio, pensaba que no le iba a tirar ahí. Tirar, ya me entendéis, lanzar, ¿no? En ese sentido. A Trode. Sorry if I've confused you. The people here have a bit of a trust issue with me. I couldn't stick up for you before. It would have backfired. The man who interrogated you. That's why I had to let him put you in the cells before I could help you. That's all well and good. But you still don't know us from Adam. Ain't you worried about us being friends with this old monster, ¿eh? True, I don't know anything about you. And I wasn't there when you were caught. But I do know you saved the abbot's life. Vale, este tipo, según mi opinión, me resulta muy raro, ¿eh? O sea, primero nos ayuda. Luego nos delata, al revés. Quiero decir, nos delata y luego nos ayuda en ese orden. Pero, uff. Seguir. Creyendo en él, puede ser mala idea, ¿eh? I must thank you for that. I'm not so ruthless that I'd hang you out to dry. Más te vale, tío, más te vale, ¿eh? Por favor. And besides, I couldn't stand by while there was a lady in trouble. Marcello's a rather talented inquisitor, you know. Vale, a ver. Pues, ¿a qué esperamos? Vamos. Ey, esto es la cabaña, ¿no? Mira, tío. Aquí vinimos anteriormente, ¿verdad? Sí, míralo, es la cabaña, tío. La princesa y yo irán adelante. Hazme asegurarte de que no estés demasiado atrás. Es una larga historia, tío. Mejor no preguntes. No lo entiendo ni yo. Venga, que sí. ¡Hala! Mucha suerte. Querido Angelo. No lo ha jugado, pero bueno, ha sido el chaval honesto, ¿no? Al venir a ayudarnos. En fin. ¿Qué nos toca ahora? Pues imagino que nos toca volver allí otra vez. Creo que pasaba algo más. Mira, de hecho, aquí está. Hostia, un incendio, tío. Qué mierda. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? A dos por tres. Con problemas. Joder. Oh, no. Tengo que salvar al Abbot. Vale, a ver. Vamos a volver. Joder, tío. Mira, la que liada ahí. Hostia, tío. A ver. Tío, ahora no combates. No, por favor. Combates no, tío. Vamos a escapar rápido. Joder. Vamos a llegar allí. A ver. Que se cuece, tío. Venga, dejadme. Vamos. Te debo prisa. Vale, mira. Cojonudo. Con las prisas, un nivel más. Hemos subido. Nivel 15. Vale. Vida 11. Aumento. PB2. Más fuerza, agilidad, sabiduría, resistencia. 6 punticos de destreza para las espadas. Venga. Más espadas. A ver si aprendemos la estocada metálica. Aunque ya de poco sirve realmente. Porque no sé si de hecho se puede volver a... A donde el... Las ruinas, ¿no? Del... Vaya, ¿dónde hemos estado antes? Cojones, que no me sale la palabra. Lavadía en ruinas, que no me salía. Perdonad. Porque si se pudiera volver, si da cojonudo, ¿eh? Si ya aprendemos la estocada metálica. Y... Con el hacha asesina de Yangoos, pues... Si hubiera ahí nivel, estaría cojonudo. La verdad. A ver, espérate. Espérate, porque sería más fácil y más cómodo y más sencillo volver mediante el... Hechizo este, ¿no? Venga. A ver. Qué intriga, ¿no? Qué intriga, ¿no? Qué intriga, qué cojones habrá pasado dentro, pues... Para dejarlos ahí con la intriga, ¿no? Con el... La miel en los labios. Voy a cortar, chicos, ¿vale? Me llamaréis un poco capullo, ¿no? Porque ya... Ya prácticamente podríamos enterarnos aquí de lo que ha pasado. Pero no. Para darle más intriga, más emoción al... A la cosa. Vamos a dejar esto para el siguiente capítulo, chicos. ¿Vale? A ver si... Averugamos qué cojones ha pasado aquí. Bueno. Comentar el capítulo, ¿vale? A ver qué os ha parecido. Ha sido largo, pero ha estado bastante bien, la verdad. Muy emocionante todo. Bueno. Pues... Sin más, me despido. Chicos, gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Gracias.